Hola chicos, hola chicos, hola chicos, hola chicos, hola chicos, hola chicos, hola chicos. Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bueno, bueno, muchas gracias por venir, ¿eh? Por favor. ¿Qué tal estáis? Bien, 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 muy contentos. Ahí, ¿no? Seguimos hacia atrás. Sí, ¿no? Por detrás, por delante. Hermanos, hermanos. Bueno, no sé si estoy tocando un tema ya muy tocado, pero igual mucha gente no lo sabía, ¿o qué? Bueno, con la cosa del apellido hemos hecho la del despiste. Ya, ya. ¿Y por primera vez juntos en una peli? ¿Sí? ¿Es así? Sí, sí. ¿Coincidiendo? Sí, sí, sí. Bueno, la primera vez trabajando juntos, en realidad. Sí, sí. Coincidimos en una serie en reserva, pero nunca se cruzaron los personajes. Vale, vale. ¿Y qué tal la experiencia? Bien. Muy bien. ¿Os seguís hablando todavía? ¿Bien? Bueno, la verdad. Hay un poquito... Bueno, además una de esas pelis, según el director, que te tienes que... los espectadores se tienen que mojar un poquito, ¿no? Él ha dicho esto, ¿no? ¿Por qué lo dice? Pues porque te hace muy partícipe la historia que está contada a través de una webcam, gran parte de ella, y previene un poco sobre los riesgos que corremos en las redes sociales, ¿no?, o en internet, ¿no? Con hacer un solo clic, de repente te ves metido en una historia oscura. A mí este tipo de pelis, que hay pocas, la verdad, ¿no? Me parecen... creo que es un género que está como entrando, ¿no? Ahora me acordaba de la de Open Windows también, ¿no? Sí. Es un poquito un formato en ese género, por así decirlo. Me parecen muy complejas y tienen mucho mérito, ¿no?, narrar por todos lados, en varios planos. Sí, la verdad que Open Windows además es todo un... Bueno, es una locura, ¿no? Pero... Escribir ese guión tan complejo, ¿no? Exacto. De tan... sin ningún fleco, que es que es de Antonio. Además lo escribió, pues esto surgió en su casa, que somos amigos de toda la vida. Decía, a ti, a ti, a ti, y dice, me has escribido una película. Y yo no te lo he dicho, claro, venga, escribela, escribela. Y al mes y medio, el cabronazo, con todo el perdón, entonces que en mes y medio escribió esta maravillosa película. Eso está bien. Eso no sé si pone más tranquilo o no, pensar que te lo han hecho casi a medida, ¿no?, para ti. Total, total. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Es bueno? Sí, 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 sí. Es todo un lujo. Bueno, y volviendo al tema, ¿te da para pensar un poquito en esta historia, la de sentirnos observados, amenazados, virtualmente, no virtualmente? Es una locura, ¿no? Sí, ¿no? Da un poquito de grima al tema. Sí, ¿eh? Sí, de hecho... Sí, nosotros tenemos el tapadita la cámara del ordenador, del tablet. Sí, yo nunca me acuerdo. Mira que vino aquí un hacker profesional, siempre choca un poco esa profesión, pero sí, el hacker, dice, tapad todos la cámara. ¿Vosotros la tenéis tapada, por ejemplo? ¿No? Yo creo que la mayoría no. ¡Pues tapadla! Pero uno decía, no porque no me interesa taparla, ¿sabes? Se veía una carita como de... Pero luego no te acuerdas y la vida es rápida y acelerada, ¿no? Y son cuando pasan cosas así en pelis como esta, donde, por cierto, estáis en un plano no muy conocido vuestro. A ver, es por mí, ¿no? Vamos a ver un fragmento de cuando los dos hermanos entran en acción. Uno de ellos. Se ve, hijo de puta. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Que tenemos que tirar la puerta o qué? ¡Cojones! Sí, ya has visto que no está aquí. ¿A qué vienes ahora? Ya sé quién está aquí. ¿Dónde está? Donde a ti no te importa y salir de mi casa. Pero vamos a quedar aquí. Aquí. ¿Sabes tú? Hasta que aparezca. De eso nada. Y salís los dos de aquí ahora mismo. Que no, que no, que nos vas a tener aquí todo el puto día, ¿entiendes? ¡Joder! Da cosica, ¿eh? Dais cosica. Bueno, buena acogida en Málaga y ahora saltar al ruedo de los estrenos, ¿no? ¿Qué mundo ese también, eh? A luchar con las grandes, las medianas. Bueno, ahí empieza otro juego. Otra peli, ¿no? Sí, sí. Además, en este caso, que es una peli más independiente, con poquitas copias. Creo que salimos con 50. Sí. 50 cines de España. Así que hay que ir a verla, ¿vale? ¿Por favor? Hay que ir a verla con vos. Venga. Oye. John dice que hace un personaje de boxeador. ¿También recibe sus hostias fuertes o no? Bueno, he recibido hostias más psicológicas que físicas, ¿no? En la película. Pero las da, las da. ¿Sí? Bueno, sí, bueno. Yo me hice karate durante 15 años. Sí. Con un maravilloso profesor, Josian. Y luego durante 12 años competí. Y me ha servido mucho, la verdad, para todos mis trabajos. Que al final siempre han utilizado un poco del tema del karate y las peleas. Para tirarle un poco de vidilla. Héroe de acción, ¿eh? Os veo ya en un futuro como héroe de acción. ¿Molaría o no? Bueno, uno de los dos va a empezar, o quizá los dos ya, algún proyecto en inglés, ¿no? ¿Hay por ahí algo de eso? Sí, bueno, los dos, la verdad. Él tiene una peli en inglés y yo también. Lo que pasa es que no sé ni cuándo se hará todavía ni nada. Vale. ¿Cómo llevamos el inglés? Pues como la peli, como lo ves en la peli. Digo porque ya sabéis que yo controlo mucho. Piensa que no lo hablo para no ofender. Eso es lo que... Eso está pasando. Bueno, en fin, ahora soy preso de mi propia tontería. Cuando estudio inglés la gente se ríe, entonces ya no puedo hablar bien. Bueno, que tengáis mucha suerte con eso también. Pero no tenéis Twitter ni Facebook, ¿no? O al menos no activamente, no lo lleváis vosotros. No, bueno, yo tengo todavía abierta la cuenta, creo, pero no lo tengo. Vamos, no lo uso aquí en la aplicación y no... O sea, ¿se puede trabajar y hacer una carrera sin eso, por ejemplo? Sí, ¿no? Pues no lo sé, tío. Lo diré, no sé. No lo sé, la verdad es que lo dejé de usar hace unos meses y tampoco lo usaba mucho. Ya. Y bueno, pues no sé, a ver qué pasa. Me voy a arriesgar. Bueno, no se pierdan esa peli porque de verdad yo creo que te hace pensar, además de que te pone ese cuerpecico. Pero nosotros vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta vamos a hacer la primera entrevista, continuar la entrevista a través de Chat Roulette. Habéis oído hablar de Chat Roulette, me imagino, ¿no? Algo... Algo a caer, sí. Sí. Yo veo algunas caras por aquí que creo que sí que lo conocen. Ya se ríe. Bueno, os voy a contar una anécdota muy rápida. Una vez intentamos hacer algo en el programa con Chat Roulette real y no pudimos. Porque cada vez que pinchabas... Pinchabas. ¿Me entiendo? ¿Me explico o no? Decíamos, vamos, no, no, vamos. Gracias.